hola antes de comenzar con este vídeo gente los invito a suscribirse al canal y dejar un buen like hoy en este nuevo vídeo estoy en royalty kingdom y hoy les voy a estar hablando de la próxima actualización de halloween en caso que no haya visto mi anterior vídeo de royalty kingdom se los dejo en la descripción y en el comentario fijado para que puedan entender un poco mejor sobre este juego que es un juego bastante similar a royal high pero tiene muchísimas nuevas cosas y muchísimas diferencias a este juego realmente les voy a estar contando todas estas noticias que van a salir muy próximamente en royalty kingdom empecemos hablando sobre los próximos dos nuevos halos que van a estar saliendo que ya fueron totalmente confirmados en royalty kingdom y además estos también fueron filtrados empecemos con el primero que realmente se ve asombroso pero realmente no nos podemos dar una idea ya que está muy desenfocado pero de todas formas realmente se puede ver como una corona y parece como si tuviera una cruz en el centro pero realmente esto no lo vamos a poder confirmar hasta que este halo sea revelado completamente dentro del juego y también tenemos el segundo halo que realmente en mi opinión se ve asombroso que se puede ver un poquito más que el anterior y realmente veo la forma y se ve en mi opinión muy muy lindo realmente no espero ver para poder verlo dentro del juego y además de que hayan filtrado que habrá dos nuevos halos también han filtrado que habrá demasiados accesorios incluyendo aproximadamente 15 sets si como no escuchan 15 sets así que en este vídeo les voy a estar mostrando los tres que han filtrado por el momento que primero principal tenemos este que es con una temática bastante violeta con los colores de halloween realmente se ve asombroso y se ve que tiene bastantes detalles y me encantaría poder verlo en el juego también continuamos con este que ya tiene unos colores más rosas y realmente también parece que se ve asombroso y que tendrá bastantes accesorios y detalles y por último también pasemos por este que es de color azul o celeste realmente parece que tiene unos cuernos en la cabeza y realmente me recuerda bastante a un minotauro no sé si ustedes también pero realmente se ve asombroso este set aunque esté desenfocado díganme en los comentarios cuál de esos tres les gustaría ver en royalty kingdom también obviamente además de todos los accesorios y todo lo que vamos a poder utilizar en nuestros inventarios es muy probablemente que cambie este mapa por lo que nos han dicho los desarrolladores que realmente este mapa se ve increíble pero imagínense todo todo este mapa en una versión de halloween con una versión tanto oscura con colores que obviamente peguen demasiado para la próxima estación de halloween realmente se vería increíble un mapa así en versión de halloween así que yo realmente no veo la hora de poder ver esta actualización de halloween lanzada ya en royalty kingdom de todas formas hasta acá vamos a estar llegando por el vídeo de hoy realmente estoy muy emocionado por la actualización de halloween en royalty kingdom y les quiero comentar que voy a estar subiendo vídeos bastantes de rosa el high pero también quiero agregar rosa el kingdom al contenido de mi canal y muy probablemente también agregué otros juegos de roblox pero así hasta acá vamos a estar llegando por el vídeo de hoy si les gustó no olviden que pueden suscribirse al canal en caso que todavía no lo estén pueden dejarme un buen like seguirme en mis redes sociales que siempre están en la descripción pueden unirse a mi grupo de roblox a mi servidor de discord y si tienen la chance también pueden hacerse miembros del canal ahora sí nos vemos en próximos vídeos chao y